Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión estamos con Assassin's Creed Valhalla y hoy gente el día 12 de julio ha sido el Ubisoft Fromwards han dicho que van a ser dos en total, dentro de este año el último será fines de año irán dando otras noticias durante el camino y han mostrado algunos de los títulos y obviamente el que nos más interesaba en este canal es el de Assassin's Creed y hemos tenido un video en el cual nos van comentando como va a ser todo el juego y demás y también al mismo tiempo era un gameplay, así que les voy a compartir mi reacción a este gameplay el video lamentablemente está todo en inglés, voy a ver si lo puedo conseguir en español subtitulado para traerlo al canal y después analizarlo mucho mejor pero primeramente quería compartir esta reacción del streaming de hoy mismo y mientras vayan pasando los días vamos a ir colgando más videos porque también ha habido una demostración de 30 minutos de gameplay así que también después vamos a ir haciendo análisis de eso y demás porque hay bastante información que podemos rescatar de ese gameplay así que vamos a ir viendo con el correr de los días que va a haber mucho más contenido de Assassin's Creed dentro del canal bien porque ahora sí que va a empezar a caer contenido a lo loco porque se va acercando cada vez más la fecha de entrega de Assassin's Creed Valhalla así que evidentemente vamos a tener mucha noticia de él y también quería dar las gracias a la comunidad de Assassin's Creed Latam que me había invitado a participar para debatir después del post-show estuvimos ahí con varios creadores de contenido de todo tipo ya sea cosplayers y también otros streamers y youtubers así que nada más gente, los dejo con el video de reacción espero les guste, darle un buen like, suscribirse al canal para más contenido de Assassin's Creed Valhalla y nos vemos en el campo de batalla bla, 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 bla let's go bueno, vamos thank you vamos let's go in Assassin's Creed Valhalla you will relive the epic saga of the Viking invasion of England you play as Eivor a Viking from Norway who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles nice Eivor is driven by an ambitious goal to build a thriving North settlement in a hostile land ojo que bueno que bueno que buen detalle como se guarda la vela let's go le voy a bajar un poco de volumen bueno, 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 bueno comenzamos ahí mira ojo vamos a prender fuego ahí let's go lo que ocurrió con el escudo y stealing cargo too heavy for one set of arms whatever riches and resources you village maybe used to develop your settlement ok hay que ir mejorando el asentamiento y nuevos asentamientos at the heart of your settlement is the alliance map it will serve as a record of the allies you have made and a guide for future we have to be making aliados, eh dentro del mapa the Viking Age was a turn of warriors let's go in Valhalla you will find the largest variety of enemies ever assembled in a special team oh, que bueno que bueno ese movimiento le está bajando la calidad, my cat a ver si lo podemos arreglar a ver si lo podemos arreglar ojo ojo mira, eh mira, eh oh, oh, oh el arpón oh, my god oh, oh tenemos ejecuciones, gente let's go que, vamos a ir a dos armas oh, oh, oh le doan el suelo con el martillo let's go, gente dos escudos puede llevar dos escudos puede llevar porque va a llevar dos escudos oh, que bueno ahí va ahí va ahí va ahí va of course Eivor no será bienvenido en Inglaterra vuelven las mecánicas de sigilo, eh que bien con exploración vamos aquí no tendremos muchos combates marítimos seguramente, eh oh, mira eso oh, oh oh, oh mira que bueno esa es la vista de aguila sería, no Lo más que exploras, lo más seguros de los secretos de Inglaterra que te revelas. ¡Ravens! ¡No! ¡No asalto! Pero, mientras empiezas hacia Inglaterra, el enemigo irá hacia atrás. En una serie de momentos climáticos, Valhalla de Asasins, tiene caídas. En las que llevas a la armada de Eivor en la batalla, contra las fortesas de la Sáxica. Hoy vamos a reclamar el hogar. Hoy vamos a luchar por tu tierra. Y mañana, vamos a reconstruir. Valhalla de Assassin's Creed va a transportarte a la tierra hermosa y hermosa. Inspirada por los bits de Norse, y la raíz de los paganos de Inglaterra. ¡Oh! ¡Mira ese gigante! ¡Oh! ¡Que bueno! ¡Que buen efecto ese! ¡A Viking Saga! ¡Que bueno! ¡Let's go gente! ¡Nice, nice, nice! Bueno, habilitado para el 17 de noviembre. Comencemos en nuestra serie. ¡Ah ok!